Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo Feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzo como un rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Esquinapa y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que en los mochis ya se iba cayendo que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora y el valle de Yaqui le dio su ternura Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo, siguió Pacamorca y por Misa Cali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito y no quise echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara